Sí, la verdad que sí, nosotros estuvimos acá desde las 4 de la mañana, ya estábamos con el comité no activado, pero sí estábamos trabajando, esperando porque sabíamos que iba a pasar algo, porque era demasiado la lluvia y el viento que había. Ayer en el kilómetro 105 tuvimos una voladura importante de techo donde trabajamos junto con el batallón de ingenieros número 2 de combate y la sesional séptima y mesa central de jefatura. ¿Sorprendió esa voladura ayer? Porque yo me enteré ahora también en la Correa de la Mañana, no la esperaba ayer un viento tan importante. Sí, estuvimos trabajando porque fue una sola voladura, y ahí nosotros fuimos inmediatamente y coordinamos esfuerzos, como estamos acostumbrados a hacerlo, con la gente de jefatura y el batallón de ingenieros 2. Después hoy en la mañana temprano ya estábamos acá, de madrugada, y estábamos con el comité ahí y llamamos al intendente y el intendente dio la orden de que se activara. Bueno, y ahí empezamos a trabajar con todas las fuerzas. ¿Te acordás más o menos de la zona de la mañana? Bueno, las zonas de la mañana fueron en la planta de Oce, las oficinas, se cayó una pared entera, y acá en Antonio María Fernández, Casi Cardoso, donde hay algo de aldeas infantiles, ahí nosotros fuimos y se había producido la voladura del techo total de una parte de la casa. ¿Del CAIF que está por Fernández? Exactamente, el CAIF. Nosotros fuimos inmediatamente, nos presentamos y estamos haciendo las acciones que correspondan, informándole al intendente departamental para que podamos tomar acciones todos juntos. Bien, esto continúa a lo largo de todo el fin de semana, por lo que está emitiendo Inumete, el comité va a seguir activo. Sí, el comité va a seguir activo hasta que el presidente diga, y hasta que pase todo esto, es de destacar que estuvimos toda la noche con Luis Martínez, en contacto permanente, un agradecimiento a Luis que siempre está, y estamos en contacto permanente. Gracias y estamos en la suerte. No, gracias a TVMAS por ser el primer medio que está acá.